Hola a todos, habla John Dylan Kelly, les hago un pequeño resumen de este último fin de semana en Road America, al final llegó el agua para la primera carrera el sábado, una carrera que me duró muy poca, solo cuatro vueltas, pero cuatro vueltas muy competitivos, fui del décimo al primer lugar, llegar a liderar en solo un par de vueltas y bueno, me sentía muy muy bien, pero hice un error entrando a la curva 14 y frené muy tarde y bueno, se me cerró, tuve mucha suerte en esta caída, que al final no me pasó nada, pero bueno, una pena, caerse liderando duele, pero prefiero saber que estamos competitivos en todas las condiciones, el domingo fue un poco diferente también, llegamos, bueno, corrimos en condiciones muchas mejores, totalmente seco y bueno, no pudimos pelear por el primer puesto, pero estuve peleando por el podio toda la carrera en segundo puesto y la verdad sintiéndome muy bien, controlando el grupo, que éramos como cuatro peleando por ese segundo puesto y justamente en la última vuelta lo tenía todo calculado, segundo puesto, creo que lo tenía ganado, vamos a decir, y faltando solo dos curvas, se me, bueno, tuve un problema mecánico con la transmisión, me quedé trabado en quinta y al final cruzando la meta en sexto. Lo importante es que estamos competitivos, me estoy sintiendo súper bien y contento con cómo estoy progresando con la Superbike.